Un evento inesperado. Estuve esperándolo día tras día durante meses, pero no llegó. Esconde un terrible secreto. Nunca creí que Sarbu hubiera sido el causante de la pelea. El cual Bacar deberá descubrir. Dijeron que fue un accidente. Mostrando fortaleza para sacar adelante a sus hijos. Papá, ¿dónde está ahora mamá? De los productores de Madre, te traemos la historia. Mujer, estreno lunes 22 de julio. Después de Madre. Jamás te lo perdonaré, madre.